Bueno, buenas tardes a todas y a todos, señores jefes de la Fuerza, jefes del Estado Mayor Conjunto, Ministra de la Mujer, muchísimas gracias por acompañarnos, Vilma, también muchas gracias por acompañarnos, a todo el equipo del Ministerio de Defensa y a todos los que nos han acompañado y fundamentalmente a todas las mujeres militares que hoy empezamos una serie de actividades que tienen que ver fundamentalmente con visibilizar Nancy González, nuestra senadora y presidenta de la Comisión de Defensa del Senado. Me había olvidado de mencionar. Como decía él y recién, las políticas de género en las Fuerzas Armadas tuvieron un gran impulso a partir del año 2005 con Nilda Garré, que no pudo estar hoy presente, pero que sigue acompañándonos en la gestión como Ministra de Defensa. Ese impulso es un impulso que nosotros continuamos e impulsamos en mi anterior gestión y seguimos llevando adelante ahora. Hoy tenemos un promedio entre todas las fuerzas alrededor del 20% de mujeres que integran las fuerzas. Es sin duda el cambio cultural más importante hacia el interior de las Fuerzas Armadas, la incorporación de la mujer. no significó solamente hacer baño para mujeres, digamos, no significaron muchísimas cosas más desde el punto de vista de lo que significa la incorporación de la mirada de género en una estructura tan rígida, tan vertical como son las Fuerzas Armadas. De hecho, ha flexibilizado a esa situación. Ese porcentaje de mujeres no es igual, sobre todo entre las cadenas de comando y entre las profesionales. Hay mucho más mujeres en los cupos de profesionales que en las cadenas de comando. Y en esta gestión nosotros nos propusimos fundamentalmente valorizar a las mujeres que participan en todas las cadenas de comando. Que fueron en realidad los últimos escalafones que se abrieron para la participación de la mujer. Elir decía que tuvimos la primera mujer piloto de caza, pero también tuvimos la primera mujer infante de marina. Lamentablemente, entre los 44 submarinistas que fallecieron en el Ara San Juan, tuvimos la primera, estaba entre ellos la primera mujer submarinista que tenía la Armada Argentina. En un curso que da el Estado Mayor conjunto de helicópteristas, de 12 helicópteristas que se recibieron este año, tuvimos 13 helicópteristas mujeres, dos pertenecientes al Ejército y una perteneciente a la Fuerza Aérea. Este año es la primera vez que inverna una mujer en la base Belgrano II, que es la base más austral que tenemos en la Antártida Argentina. Es la primera vez que se va a quedar durante todo el año en esa base. Y nosotros seguimos impulsando esa política. El presidente de la Nación claramente la ha definido como política de Estado. Ha creado el Ministerio de Mujer y Género y Diversidad. Las Naciones Unidas también nos impulsan a incorporar a la mujer dentro de las Fuerzas Armadas. Nosotros tenemos una misión de paz que hace muchísimos años que participamos, que es la misión de paz de Chipre. La anterior Force Commander, la jefa de la totalidad de las fuerzas, era una general australiana. Era una mujer australiana que estaba al mando de todas las fuerzas que estaban allí. Es una política que nosotros reivindicamos, que significó una cantidad de modificaciones, que hoy podemos decir que tenemos 22 jardines maternales en distintos lugares y en distintas unidades de las Fuerzas Armadas. También acá dentro del Ministerio de Defensa. Pero en distintas unidades y en distintos lugares hemos creado jardines maternales para facilitar la maternidad de la mujer militar. En muchas Fuerzas Armadas y en otros lugares del mundo, cuando la mujer se embaraza, la desplazan directamente. Digamos, esto también existe. No es en nuestro caso y en esto estamos claramente reivindicados. Hay toda una transformación hacia el interior de la cultura militar que tiene que ver con la ejecución del mando. El mando hoy se tiene que apoyar y se debe apoyar más en las aptitudes y en los valores propios del militar. El mando, la autoridad, la genera fundamentalmente el mérito. También la antigüedad que es importante dentro de las fuerzas, eso es así. Pero estamos lejos de aquel mando despótico que existía en otras épocas. Y eso también hace a la mirada de género. Porque la realidad es que nos permite ese estilo de mando que nosotros propiciamos tener una mirada de mayor paridad ante todo lo que son las cuestiones de género. El consejo asesor en materia de política de género de las fuerzas armadas es un consejo transversal, es una novedad, porque no hay allí jerarquías que tengan que ver con... no hay allí situaciones de autoridad que tengan que ver con las jerarquías. Asesora en forma directa al Ministerio de Defensa. Y eso, todas esas cuestiones nos fueron llevando a tratar de potenciar el rol de la mujer. Tenemos diplomaturas de género, le hemos otorgado en esta última gestión puntaje para el ascenso, para que sea contabilizado el militar que hace una diplomatura de género, que puede ser hombre o mujer, digamos, ¿no?, que también sea contabilizado en el marco de lo que significan las consideraciones al momento de su ascenso. Y nos permite tener una mirada más que positiva y más con expectativa. Intentamos visibilizarla muchas veces a todo lo que son la participación de la mujer dentro de las fuerzas armadas porque entendemos que en determinados sectores de la sociedad el desconocimiento debe llegar a pensar que no hay 20% de mujeres dentro de las fuerzas armadas, que son muchos menos y nosotros queremos que de esta manera se visibilice. Se ha generado otras situaciones, siempre lo digo, digamos, por más que él se incomoda un poquito, pero el almirante guardia que es el jefe de la armada, es el primer jefe de la armada cuya mujer también es militar de la armada argentina. Entonces se ha conformado una nueva estructura hacia el interior de las fuerzas armadas que son los matrimonios de hombres y mujeres militares con todo lo que va significando esa modificación. No estamos exentos a los problemas que tiene el conjunto de la sociedad como es la violencia de género. Intentamos ser muy rígidos. Nos dolió muchísimo lo que sucedió en Córdoba con ese oficial de la Fuerza Aérea porque además el femicidio que ejerció lo ejerció sobre una camarada de la Fuerza Aérea, la personal civil de la Fuerza Aérea. Fue inmediatamente destituido por parte de la Fuerza Aérea en una acción que yo destaco y rescato, pero queremos ir un paso más adelante, no queremos que suceda. Queremos tener acciones y resoluciones que sean mucho más duros para evitar que eso pueda llegar a suceder o limitarlo a que suceda hacia el interior de las fuerzas armadas. No queremos eso en las Fuerzas Armadas. Estamos en las Fuerzas Armadas Argentinas en un proceso de revalorización del conjunto de la sociedad y no queremos ni violentos, ni violencia de género, ni violadores, ni abuso sexual, ni nada que tenga que ver con eso, ni menos aún intentamos cubrirlos, digamos, porque la realidad es que cuando suceden esas cosas nos tiran, entre otras cosas, hacia atrás todo un trabajo que llevamos o intentamos llevar en forma permanente. Y es un camino que es inexorable. En algún momento de la historia, en lugar de cuatro hombres al frente de las Fuerzas Armadas, habrá cuatro mujeres al frente de las Fuerzas Armadas. Ya no van a estar ustedes, no se preocupen, digamos, ¿no? Pero esa situación es una situación que se va a dar. Tuvimos una Ministra de Defensa mujer, ¿por qué no pensar que vamos a tener un Jefe del Estado Mayor conjunto mujer en algún momento? Tuvimos generalas, tuvimos vicealmirante. María Inés fue Iguriarte vicealmirante, ¿no? Contra el mirante, que fue además nuestra agregada militar en España durante dos años, cuando estaba el gobierno de Cristina todavía. Y tuvimos generalas, la generala Panza, ¿no? Que fue, que era decana de Cristina y que después estuvo trabajando en el Estado Mayor conjunto. Piloto de Hércules, que era un esfuerzo importante. Después, lamentablemente, se fue a una línea comercial. Pero bueno, esas son cosas que suceden. Y es un compromiso de esta gestión y de gestiones anteriores para fortalecer todo lo que significa la política de género hacia el interior de nuestras Fuerzas Armadas. Mi mensaje a las mujeres militares es que nunca se dejen sojuzgar. Una cosa es la disciplina y otra cosa es el sojuzgamiento. En ninguna circunstancia. Que es otra de las Fuerzas Armadas que queremos. Y lo digo yo, en nombre además de los cuatro jefes que tienen las Fuerzas Armadas, que estoy convencido, estoy seguro que piensan exactamente de la misma manera. Como dije recién, la cuestión del mando no tiene que estar por encima del género. Es otra la historia. Nosotros construimos una aptitud para el mando desde otro lugar. Desde el lugar del mérito. Desde el lugar del esfuerzo. Desde el lugar del sacrificio. Desde el lugar de la transparencia. No del lugar de la ejerción del mando despótico como se ejerció en otras oportunidades. Y el feminismo no es una cuestión de las mujeres, también es de los hombres. Así que en algún momento, todos nosotros, esta cosa que las mujeres dicen mucho, que tenemos que deconstruirnos, tiene que ver también con un proceso interno de cada uno de los hombres. Porque la realidad es que esta cosa de la paridad hace a una sociedad más democrática. Hace a una sociedad más igualitaria. Una sociedad en donde todos seamos iguales frente a la ley y que no haya distinción ni de sexo, ni de religión, ni de raza, ni de ninguna cosa. Palabras que escuchamos desde que empezamos Jardín de Infante y que durante muchísimo tiempo nos cuesta concretar y nos cuesta llevar adelante. A veces estoy entusiasmado a decir que necesitamos fuerzas armadas feministas, pero como me van a criticar mucho, voy a decir, no lo voy a decir en esos términos, pero claramente el mundo va en ese sentido y esa es una evolución que todas las instituciones de la Argentina tienen que acompañar. A algunas les costará más, a otras les costará menos. Las Fuerzas Armadas han empezado hace muchísimo tiempo y eso es una ventaja importante, digamos, ¿no? La política de género empezó antes, empezó hace 15 años, un poco más, en las Fuerzas Armadas Argentina. Es una política que además fue reconocida en América Latina, fue uno de los primeros países que llevamos adelante política de género y la seguiremos llevando porque entendemos que ese es el camino correcto, porque es lo que dice, que definió nuestro Presidente de la Nación como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, porque es lo que plantean claramente las Naciones Unidas que nos incentivan a que en todas las misiones de paz haya alto componente de mujeres. Así que, bueno, felicitaciones a los que trabajaron. La verdad que nuestra orquesta de mujeres, la orquesta conjunta de mujeres de las Fuerzas Armadas es un orgullo para todos nosotros. la vamos a sacar seguramente a distintos lugares. Pensábamos ya el año pasado llevarla a distintos lugares, bueno, la pandemia nos agarró enseguida, pero claramente tenemos, estamos muy orgullosas de ellas, como orgullosos de cada una de las mujeres militares que están a lo largo y ancho de la Argentina llevando adelante las misiones que le corresponden. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras al señor ministro.